Hace unos meses se ha hablado del regreso de una competición internacional de clubes de comebol actualmente extinta. Se trata de la Supercopa Sudamericana, y en este video te explicaré qué fue, cómo se jugó y algunas curiosidades de ella. Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video. La idea de la Supercopa Sudamericana era reunir a los equipos que han ganado, al menos una vez, la Copa Libertadores de América en un torneo de eliminación directa. Si mientras tanto un club alzaba por primera vez la Copa Libertadores, a partir del año siguiente se haría participante común de la Supercopa Sudamericana. Es por esto último que el número de partícipes fluctuaba seguido, y por ello el formato del torneo. El equipo ganador de la Supercopa Sudamericana y el equipo ganador de la Copa Libertadores de América de un mismo año, competirían el año siguiente entre ellos por la Recopa Sudamericana. El primer campeón de la Supercopa Sudamericana fue Racing Club de Avellaneda, que superó a Cruzeiro por 3-2 global, alzando el trofeo en Belo Horizonte. Paratógicamente, este fue el último título internacional que venció a la Academia. Además, lo hizo el de forma invicta, al igual que Boca Juniors en 1989 y Vélez Sarsfiel en 1996. La última vez que se jugó este torneo fue en el año 1997. Su campeón fue River, que le obligó 2-1 al brasileño Sao Paulo en el Monumental, para alzar otro título internacional. Cruzeiro e Independiente son quienes más veces han conseguido levantar la Supercopa. 2. En ambas oportunidades, mediante bicampeonatos. La Bestia Negra lo logró con las conquistas en 1991 y 1992. Independiente obtuvo lo mismo entre 1994 y 1995. También de Argentina, son la máxima cantidad de campeonatos vencidos, compuestos por dos lanzamientos de Independiente, Boca Juniors, Racing, River y Vélez. Y colombianos ni chilenos han llegado a siquiera una final de la competencia. La tabla histórica del torneo está encabezada por Cruzeiro, ganador de 50,56% de puntos que ha jugado en la historia de la Supercopa Sudamericana. Además, de dueño de dos títulos y dos subcampeonatos. Flamengo también fue dos veces perdedor de la final por la Supercopa Sudamericana. Nunca la venció. Quien se ubica segundo en el ranking es River Plate, el que más alto porcentaje de puntos ganados tiene, 57,64. En la tercera jornada de la fase de grupos del torneo de 1997, River Plate venció a Vasco da Gama 5-1. De esa misma forma, Vélez fue superado por Sao Paulo en la misma instancia de la misma edición. Curiosamente, estos dos equipos que golearon se vieron las caras en la final que consagró al millonario con su primera Supercopa Sudamericana. Solo dos finales se han repetido. En 1988 y 1992, Racing y Cruzeiro fueron protagonistas del determinante duelo. El de la edición del 92 fue victoria 4-0 para los brasileños en Belo Horizonte. La mayor diferencia de goles que ha habido en una final de la Supercopa Sudamericana. Dos años después, se enfrentaron Geneses y Diablos. Era la segunda vez que se veían las caras en la final, pues en 1989 ya había ganado el cuadro de la Boca por penales. También con máxima atención, fue como Sao Paulo relegó al subcampeonato a su compatriota Flamengo en 1993. La goleada más fuerte de la historia de la Supercopa Sudamericana fue la que recibió Atlético Nacional en la vuelta de los octavos de final de 1991. Fue en Belo Horizonte, ganó Cruzeiro por 8 goles a 0. Fue acá cuando Renato Caullo hizo 5 goles, récord de tantos convertidos por un jugador en un solo encuentro. Este torneo fue eliminado para ceder paso a las Copas Mercosur y Copa Merconorte, por lo que es un predecesor de la Copa Sudamericana. Se analiza la posibilidad de que se vuelva a jugar la Supercopa Sudamericana a partir de 2021. Te invito a compartir tu opinión acerca de esta posibilidad. ¿Te parece adecuado que se vuelva a jugar este torneo? Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya lo estás, activa la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que suba un nuevo video. A continuación, te dejo un par que te pueden llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!